Muy buenas a todos chavales, bienvenidos aquí a un nuevo videito Estamos en la reacción De una cosa que seguramente bastante os importe A vosotros porque tengo una propuesta muy grande Los chicos de Richter me trajeron Hace una semanita la propuesta y digo Guay, vale, guay Nos van a patrocinar en los siguientes sorteos que hagamos, vale chavales Es como un mini patrocinador del canal Así que guay, y bueno, también os tengo una propuesta Para vosotros que siempre vais a salir beneficiados En lo que yo elija, vale, básicamente Buscan pequeños talentos Musicales que tengamos aquí en el canal Así que, os voy a dejar totalmente Toda su información aquí en la descripción Y lo primero que hagáis es echarle una vista Y si veis que tenéis un talento, pam De primera, en serio, os animo a que Confiéis en ello, que seguro Que os brindan una oportunidad impresionante Y bueno, también en su página web, os voy a dejar todo tipo De información por pantalla y obviamente por la descripción Tenéis un 50% De descuento con el código AnthonyVay10 durante la primera semana, vale, van a abrir Sus webs y van a decir, pam, código AnthonyVay10 50% de descuento durante su primera semana Así que nada, chavales, espero que disfrutéis Me parece una ropa bastante increíble Dentro de poco sacaré yo mi merchandising Que la verdad va a ser fenomenal Lo estoy planificando y es muy bueno, chicos Es muy bueno Así que nada, chavales, vamos a darle fuerte con la reacción Espero que os guste como siempre el vídeo Y nada, si sois nuevos, os animo a suscribiros Dejar ese like Y todo tipo de apoyo al canal Así que nada, espero que os haya gustado esta propuesta Elijo muy bien lo que cojo Y creo que esto es una buena propuesta para vosotros y para mí Así que nada, vamos a darle A ver de qué se trata Vamos allá Yo creo que es un álbum lo que nos presenta Vale, yo creo que es un álbum lo que se nos presenta aquí Y lo veo bastante fuerte, lo veo bastante duro Vamos a ver de qué trata Y nada, chavales, vamos a darle fuerte No sé cuándo suena esto No sé cuándo empieza a sonar Estoy rayado Hola Ah, vale Toma Toma Vale, el bajo pega duro Que es genial El bajo pega muy fuerte Pega muy fuerte ese bajito Me encanta Que bueno, ¿quién eres, tío? Te voy a tener que descubrir Me mola Entras muy fuerte Ya sabéis Cuando te termines el tribillo Méteme algo fuerte Y lo tienes conmigo, tío ¡Oh! ¡Cómo! ¡Cómo! Eso sí Un punto que tengo Te escucho bien Sé lo que dices Pero me cuesta alguna frase entenderte O sea Me mola Pero un poquito más de... ¡Ah! No sé Me cuesta entenderte, tío O sea, hay algunas barras Que las pillo ¡pam! De una Digo, hostia Pero hay algunas barras que se me escapan, tío ¡Ey! 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 ¡No! ¡Wow! ¡Cómo entra, tío! A mi mitad Vivo como quiero Y quiero más Quiero más Y a nadie No puede derrotar Derrotar Somos los mejores De la ciudad Estoy pegado Y no sé por qué Ellos tienen cero Y yo tengo cien ¡Ah! 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 ¡Ellos tienen cero Y yo tengo cien ¡Claro que sí, bro! ¡Vale, tío! Está muy puto pegada Esta canción Me mola, tío Y me gusta porque no es nada comercial Ni de coña O sea, esto no lo he escuchado yo Comercial ni de coña Me mola, tío Me mola Es un estilo totalmente diferente A lo que suelo escuchar Y me mola ¡Toma! ¡Toma! Además, la edición del vídeo Es muy buena O sea, no tengo nada que decir De esta canción Sí, lo de lo que he dicho Antes de que Hay alguna parte Que me cuesta entenderle Pero eso es como todo O sea, cada uno Tiene su pronunciación y todo Pero ¿Qué le echáis a esta canción? Que no, tío ¡Dejo el jar! ¡Callad! ¡Wow! 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 ¡Ey! ¿Sí? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Sí! ¡Ey! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Para! ¡Para! ¡Oh! ¿Cómo habéis jugado con los bajos, chavales? ¡Wow! ¿Cómo has jugado con los bajos, tío? ¡Qué fácil, bro! ¡Qué bien has jugado con los bajos, tío! ¡Chapó! De verdad, chapó Bueno, chavales Pues vosotros me diréis ¿Qué os parece? A mí me parece una auténtica locura O sea, una auténtica Ida de olla O sea, estoy calvito y tal Pero me parece una auténtica Ida de olla De estos dos, chavales Así que nada Opino O sea, voy a ver vuestros comentarios Chavales, ya sabéis Si os ha gustado la reacción También dejad vuestro like Y ya veis vuestro videíto Que la verdad me parece muy bueno Y ya sabéis Espero que os haya gustado esta propuesta Espero que le deis apoyo a la página web ¿Vale? Que la tenéis por aquí abajo Y nada Supongo que este vídeo Lo verán bastante Los profundos del canal Porque no es una reacción así Que sea súper conocida Pero de verdad Si te ha gustado Compártela con tus colegas Y nada Tenéis ahí la propuesta Ya sabéis Enviado vuestros talentos también ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado el videíto Gente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!